Buenos días, bueno pues parte del proyecto que se llevó a cabo en PROBAI o que PROBAI junto con la Fundación San Juan Bosco y sobre todo José La Coria de Fundación Tichy Muñoz es el Desarrollo Integral para Niños, Adolescentes y Jóvenes Vulnerables al Candidlerismo de la Zona Giral. Este proyecto ha sido un poquito de los antecedentes, surge porque se hizo un diagnóstico social ahí en la Zona Giral, que es una población relativamente chica. Se encontraron que había problemas significativos de vulnerabilidad entre los pequeños al respecto de la compra de drogas, del candidlerismo, de andar haciendo cosas ahí como, pues no muy sanas para el desarrollo de ellos. Entonces de ahí surgió, porque encontramos esos problemas, como les digo, había unos vínculos débiles entre las familias, los padres desinteresados, que es lo que estaba pasando con los niños, con los adolescentes, e incluso es una comunidad que no tiene instancias, no tiene instituciones, y si las tienen, pues están, o la facilidad, pues en la que ellos puedan acercarse y los costos no son accesibles para la comunidad de la Zona Giral. Y sobre todo que veíamos que hay una gran cadencia de un modelo o una figura donde los jóvenes y los adolescentes podían ellos seguir para emprender actividades sanas y dejar aquellas actividades que ellos estaban creando en un ambiente, como les decía ahorita, pues no muy grato, ni muy cómodo para ellos. Fue entonces que el objetivo del proyecto es precisamente contribuir a la disminución de los problemas asociados con el candidlerismo y la drogación entre los niños, los adolescentes y los jóvenes, que es la población que considerábamos más gruesa allí en la zona. Y sobre todo el proyecto tenía que involucrar a los padres, porque no podíamos trabajar solamente con los niños, sino el núcleo familiar podían seguir teniendo y presentando los vicios y los problemas. Era como estar trabajando en paralelo, pues nosotros trabajando con los niños, pero los papás trabajando, impulsándoles o siguiendo con todas las mismas problemáticas que ya venían arrastrando. ¿Cómo creíamos y cómo pensamos que podíamos abordar esa problemática y llegar al objetivo? Pues creando unos espacios donde los niños, los jóvenes y los adolescentes pudieran ellos encontrar y ver ese modelo y esa figura y hacer actividades sanas distinto a lo que ya venían encontrando en sus sectores. Y sobre todo, pues darles a las familias completas una herramienta para que ellos encontraran esa integración y esa forma de poder darle el valor y el peso importante a unas buenas conductas dentro de la familia. O así, que haciendo estas actividades, una escuela de fútbol, el torneo de fútbol, entre los adultos, adolescentes y jóvenes, talleres culturales educativos, un diagnóstico participativo y talleres familiares, se podía llegar a nuestra venta y el objetivo trazado en el proyecto. Dentro de lo que es la escuela de fútbol, ¿cuáles eran los resultados que tuvieras? Bueno, en contra de los niños, aquí está. Los resultados de la escuela de fútbol. Para empezar, había un espacio físico, ¿sí? en el cual pertenecía a la Fundación San Juan Bosco, por eso que de cierta manera lo hicimos en alianza con ellos, pero estaba completamente desolado, completamente no estaba habilitado para que pudiera servir para la escuela de fútbol, se logró rehabilitarlo y además ese espacio no solo sirvió de escuela de fútbol, sino también ahí se pudieron dar los talleres culturales y todos los recreativos para los niños y las familias. Y aún más a eso, la escuela de fútbol creció entre las comunidades de alrededor de la zona ejidal y se tuvo que abrir otra escuela de fútbol en la colonia Landro Valle, otra en Villabonita y otra en la Agropecuaria, que le llamamos que son de Topa, Villabonita y Cópore, y se hace la T.A. Tuvo que abrirse la escuela en esos otros espacios porque los niños desde esos sectores acudían a la zona ejidal y vimos que no era propicio, tenían que mejor sacar la escuela de esos lugares en lugar de que los niños vinieran para evitar los riesgos del traslado y el cruce de las vías del tren y demás. Una de las metas de la escuela de fútbol era que al menos 30 niños estuvieran socializando con mejor disciplina, se lograron que fueran más de 53 niños que participaran y pudieran ellos entender y hacer la socialista cosas de convivencia en la sala. No teníamos venta alguna respecto del voluntariado, sin embargo, cinco instructores de fútbol se acercaron para que de forma, ellos gratuita, empezaron a cubrir el sector de las escuelas de fútbol, como les digo, las otras áreas, que para nosotros fue como un gran avance, un gran reto, pues no un reto porque no lo teníamos planeado, pero fue como una gran sorpresa. Dentro de la actividad del torneo de fútbol, para eso eran los resultados. En el torneo de fútbol la meta eran 10 equipos inscritos, se lograron inscribir 33 equipos, con un promedio de 20 jóvenes por equipo, o sea que era una participación de más de 660 jóvenes cuando realmente creíamos que solamente podíamos atender a 100. De esos 600 jóvenes, la meta era que al menos 100 de ellos se desarrollaron con mayor disciplina, al aplicarles la evaluación de lo que fue los resultados y el impacto del proyecto, se tuvo lo siguiente, 62% de esos 660 jóvenes elevaron su nivel de estudios, el 94% se siente mejor consigo mismo, el 88% pudo convivir de una forma más sana con su familia, el 51% pudo resolver problemas personales de una manera más ágil, el 74% superó rencillas con otros jóvenes, el 43% disminuyó el consumo del alcohol y de drogas, el 70% tuvo actividades en beneficio de su comunidad y el 23% superó la violencia en la familia, en los casos que tenían ese tipo de violencia. Los resultados dentro de la actividad de los talleres culturales fueron los siguientes, la meta era que hubiera 6 talleres infantiles, de los cuales se impartieron los 6 talleres y lo que esperábamos al impartir esos talleres era que fueran niños socializando de una forma sana y los resultados fueron los siguientes, el 85% de los participantes mejoraron sus calificaciones, el 97% de los niños no participó en un proyecto con otros compañeros, el 87% de los niños y adolescentes participaron, participantes, perdón, percibieron que se les regañaba menos en su casa, lo que quiere decir que su conducta y la forma como socializaron y fraternizaron entre sus familiares, sus hermanos y sus papás es mejor y el 57% hizo nuevos ángulos. Estos resultados se obtuvieron porque se hizo un estudio, una encuesta y una entrevista de los niños y a los adolescentes participantes y fueron los datos gruesos que resultaron de esas evaluaciones. Ahora, en la actividad de diagnóstico participativo, ¿qué pasó? 10 personas al menos informadas y sensibilizadas en participar con otros motores comunitarios, hubo 10 padres que por lo menos quisieron estar ellos, seguir trabajando en actividades en beneficio de la comunidad de la zona de la zona. 20 madres de familia sensibilizados en mejorar la relación con sus hijos era la meta y pudimos detectar al menos 20 madres de padres de familia sensibilizados en mejorar la relación con sus hijos. En un inicio del proyecto los niños iban solos, ya casi al finalizar el proyecto veíamos cómo los papás ya acompañaban a los niños, cómo se involucraban, cómo los papás incluso ellos en el diagnóstico, ellos expresaron y decían, es que queremos algo también para nosotros los adultos, es que si no, no solamente hay que trabajar con los niños, para nosotros también, entonces ya empezamos a ver y ellos externaron dentro del diagnóstico participativo y dentro de las evaluaciones al final del proyecto, externaron cómo la importancia de ellos ser parte de la transformación de sus hijos y de la comunidad concluida. Ahora, en los talleres familiares, que es lo parte de lo que… en los talleres familiares y… en los talleres, perdón, de los talleres familiares, del diagnóstico ahí se desprendieron en los talleres familiares, si veían ahí estaban unas personas en suma, o sea, había otras personas que también estaban dentro de las manualidades, como padres de familiares y eran manualidades que ellos podían revender, entonces se desprendieron también actividades, ellos sugerían que fueran actividades económicas, no propiamente estaba el proyecto encaminado a actividades económicas, sino más bien de fortalecimiento en cuanto a herramientas de desarrollo o personaje pudieran emprender a sus hijos, entonces fueron las que se llevaron a cabo el propio proyecto, si no los señalaron. Ahora, otro de los impactos dentro del proyecto, tenemos como impactos positivos, que hubo otros actores involucrados, eso no lo teníamos esperado nosotros, hubo actores de empresas y de escuelas que se involucraron para mejorar el espacio físico de las escuelas de fútbol, hubo involucramiento de las familias, que era algo que si esperábamos, hubo espacios empleados como nido de vicios transformados en ambientes sanos, no esperábamos, como les digo, que cambiáramos en la zona de la Leandro Valle o de acá de la agropecuaria, zonas donde eran de alcohol, de verdad que se juntaban las familias a tomar los fines de semana, cómo se transformó en lugares de práctica de fútbol donde toda la familia convivía sanamente. había también, otro de los impactos positivos es que, bueno, que ya les expliqué lo de los otros sectores y había jóvenes y adultos de largo tiempo y talento para el desarrollo del proyecto, algo que no lo teníamos tampoco esperado. Uno de los impactos negativos que les comparsa es que vimos que se acostumbraron, que los habitantes de ahí, y con eso termino, se acostumbraron precisamente a tener como los servicios a un bajo costo, cuando de cierta manera quien se va a quedar trabajando en ese sector es la Fundación San Juan Bosco y ellos tienen otra metodología de cobro o de costo o de cuota de recuperación en los servicios que le ofrecen a la comunidad. Entonces eso es lo que creemos que al haber involucrado PROBAI dentro con este proyecto, hicimos ese, ahora sí que impacto negativo, pues no. Sí, les dejamos como que una chamba y una carga a la Fundación San Juan Bosco que se va a quedar trabajando ahí. Y otro de ellos es que, bueno, fue un impacto negativo que no esperábamos que no veamos así como que ese click-in y ese así como que no, precisamente porque los criterios en cuanto a las votas eran distintas entre lo que PROBAI proponía y proponía la Fundación. Y solamente les dejo esa frase que, pues, a lo mejor ya la conocen, ¿verdad?, desde Jonas, el señor Jonas de Gramin, del Banco Gramin. Él dice, las personas que viven en la pobreza o que viven de cierta manera aislados de la sociedad son personas que tienen habilidades inutilizadas y son capaces de cambiar su propio destino si se les dan las oportunidades correctas. Y fue algo que resumimos, eso fue nuestra conclusión dentro del proyecto. Había demasiadas habilidades, demasiado interés, demasiado entusiasmo, solo había la oportunidad, o solo era la, solo bastaba más bien en darles la oportunidad para que toda la comunidad de la zona ejida pudiera, ahora sí que despertar y encontrar su propio desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias.